Televisión para niños Max la excavadora Aquí tenemos a Max la excavadora ¡Mirad! ¡Está fijando un clavo! ¡Hola Max! ¿Hiciste una caja para tus bolas coloreadas? ¡Gran trabajo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! O la caja no era muy resistente O había muchas bolas Max, vayamos a jugar al carrusel ¡Ahá! ¡Ahá! Aquí tenemos el carrusel de Max ¿Qué dibujos tenemos hoy? ¡Veamos! Alicates Sierra Taladro Llave inglesa Y aquí Deberíamos encontrar otra herramienta Max, ¿puedes encontrar la bola que falta? Por aquí no hay bolas ¡Miremos en otro lugar! ¿Sabes dónde podemos encontrarla? ¡Correcto! Aquí hay muchas bolas ¿Cuál de ellas necesitamos? Esta Esta Un martillo ¡Pongámosla en su sitio! Hagamos girar el carrusel y digamos los nombres de las herramientas todos juntos Martillo Alicates Sierra Taladro Llave inglesa Y martillo ¡Excelente! La próxima vez buscaremos más bolas ¡Hasta otra Max! ¡Hasta otra Max! ¡Hasta otra Max! Fiesta